PITER ¡PITER! ¡Aquí estoy! Madame, ¿hace rato llegó? Hace cinco minutos. Esto es para usted. ¡Ay, PITER, qué lindo! No te hubieras molestado. No hay ninguna molestia. Me encanta compartir estos momentos con usted. Gracias, qué lindo. Vamos pidiendo. ¿Qué pasa con Pía que no llega? ¡Un, dos, tres, paso! ¡Un, dos, tres, paso! Barbilla arriba, tronco derecho. ¡Un, dos, tres, paso! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, paso! ¡Un, dos, tres, paso! ¡Perfecto! Claudio, ¿qué está pasando acá? ¡Ay, señorita Lecia, disculpe! Lo que pasa es que le estoy enseñando que haces de baile a los casamenteros. ¡Ah, no! Tranquilos, tranquilos, hija, no interrumpa. ¡Ahorita termino y atiendo! ¡No, no, no! Tranquilo, cualquier cosa le pido a PITER. ¡Ay, PITO no está! ¡No está, qué raro! ¡No! ¡Se fue como el cheque a conocer a Pía! ¡Ay, qué lindo que se cono... ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿No te parece que harían una linda pareja? ¡Sí, Pia, la mujer perfecta para PITER! ¡Ay, no, 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 no! ¡No se desorganicen! ¡Un, dos, tres, paso! ¡Bien, bien, bien! ¡Con ritmo! ¡Un, dos, tres, paso! ¡Sin burlas, sin burlas! ¡Sin burlas! ¿Qué pasa? ¡Un, dos, tres, paso! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Un, dos, tres, paso! ¡Un, dos, tres, paso! ¡Un, dos, tres, paso! ¡Contesta, contesta, contesta! ¡Por favor, papá, contesta, contesta! ¿Aló, hija? ¡No, aborta el plan! ¡Ya casi estoy llegando al café! ¡Había un tráfico terrible! ¡No, no, no! ¡No vayas, papá, por favor! ¡Es una trampa! ¿Trampa? ¿Cómo que una trampa? ¡No te entiendo! ¡Yujú! ¡Pía, aquí estamos! ¡No! ¡Papá, papá, no! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, ahora! ¡Sal de ahí! Tengo que cortarte porque ya está aquí, Francesca. ¡Hola, Francesca! ¡Qué lindo lugar! Sabía que se me salió mal cuando no, Francesca y cagueteando. Coqui, sube No, gracias, aprecio, pibia ¡Francesca quiere emparejar a mi papá con Peter! ¿Qué? ¡Sube! Ya, ya, ya ¡Sube ya! ¡Bórrate! ¡Hora! Cierra, cierra, cierra Siéntate, pía Te presento a mi buen amigo Peter McKay No sabía que íbamos a ser tres Me pareció interesante que se conocieran Tienen mucho en común Peter, ella es Pia Olivo, viuda de Macul La nueva cocinera del Francescas En el que va en reemplazo de la señorita Alesia después de su accidente Así es Mucho gusto ¡Oh, la señorita Alesia! Una chica tan talentosa Tan responsable Tan responsable Se nota que ha heredado todo eso de su padre El gran, gran... Una completa rata de alcantarilla Oh, pero ¿cómo va a decir eso de tremendo, talentoso chef? Se ve que no lo conoce como nosotros Diego Montalbán es un ser despreciable No amarguemos el momento hablando de ese hombre, por favor ¿Cómo se diga, madame? Pero antes de cerrar el tema, Peter, es la imitación ¿Aquí? Sí ¿Qué imitación? No sabes cómo imita A Diego Montalbán, por favor, Peter Bueno, voy a intentar Ya, ya, ya Igualín, que es un genio, no me digas No, no entiendo No me hace ninguna gracia, porque no entiendo No sé cuál es de nada Pero claro que sí Yo lo he dicho, amor, papá No sé cuál es de nada Oh, come tu quesito No entiendo Es que, es que, ¿cómo no me di cuenta? Claro, yo bien tranquila, pensando que iban a tomar un café Y resulta que Francesca le quería enchufar a Peter a mi papá Cuidado, cuidado con el carro, cuidado Aquí, pues ya lo vi Pero si ya lo viste, ¿por qué vas de frente a él? Mira, a mí me cae muy bien Peter, ya, de verdad Pero tampoco quiero que se nombra de mi papá, ¿no? Rojo, rojo, rojo Ya, ya, ya lo vi Era bien nervioso Bueno, ¿y a dónde vamos si es que llegamos vivos? Al coffee, café Tenemos que inventar cualquier excusa Para que mi papá salga de ahí Antes de que Peter lo descubra No, no te preocupes No creo que le dé una ¿Cómo no? Peter está solo y mi papá es culta, refinada, guapa Tenemos que evitar que se enamoren Sí ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Pensé que harían clic de inmediato Ah, pero parece que no se han gustado Qué decepción Yo creyendo que Madame se había fijado en mí por fin Y solo quería emparejarme con esta señora Oh Oh, 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 no Francesca quiere enchufarme a su viejo mayordomo Ni que yo estuviera desesperado Se pasó de alcahueta, Francesca ¿Acaso piensa que me voy a fijar en semejante vejete? ¿Yo doy para más? Esto no avanza Tengo que darles un empujoncito Ay, Dios mío, un mensaje Muchos problemas hablen de Ronald Tengo que irme inmediatamente Yo realicé unos pagos Pero parece que no han llegado a tiempo Me pueden embargar la empresa Dios mío, sabrán disculparme Me voy No me lleves No se te ocurra llevarme Ustedes quédense aquí Y sigan conociéndose Permiso Llámalo, llámalo ¿Cómo? Llámalo Llámalo, papá No nos vamos a llegar Mira el tráfico Dile que se inventa cualquier excusa y salga de ahí Ya, está bien A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, Diego Diego ¿Cómo lo tienes guardado? Como Diego, como papi Suelta, suelta Llámalo No, no Mira al frente Mira al frente ¡Mira al frente! ¡No! ¿Qué pasa? Ni siquiera se hablan Esto es un fracaso ¡Se volvió loca Francesca! ¿Cómo le voy a dar bola a semejante antigüedad obsoleta? Oye, un momento Eso es Es mi oportunidad de vengarme de este mayordomo entrometido ¿Lo voy a enamorar? Se hace tarde si quiere le consigo un taxi Pero ¿quién quiere irse? No me digas que ya te aburrí No seas aguafiestas, Peter ¿Tenemos que conocernos más? Nada mesa Señorita, pero no lo que me había hecho Pero es que tenía una emergencia ¿Cómo no veo esto? No deben ser la emergencia a las mujeres A las mujeres como que te voy a enseñar Te voy a enseñar ¡Mamá! 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 Nadie se metía conmigo Yo era el chérif de la huerta perdida ¡Guau! ¡Qué hombre! Debes tener múltiples historias ¡Uf! Cualquier cantidad de anécdotas ¡Uf! ¡Oh, Peter, pero tu vida no ha terminado! ¡Tú debes abrir tu corazón! No sabemos ¿Qué te espera en el futuro? ¡Qué simpática mujer! ¡Y tiene unos ojazos! Yo actualmente vivo sola con mis gatos Nadie ha podido llenar los zapatos de mi Harry Estoy pensando quién será el galante que venga un día Y alivio esta soledad tan grande que tengo No pierda las esperanzas, señora Pia Es usted una mujer muy agradable Lo mismo pienso de ti, Pete ¡Ja, ja, ja! ¡Ya perdiste, mayordomo entrometido! ¡Te tengo justo donde quiero! ¡Uy! ¡Qué mirada tan penetrante! ¡Me muero! ¡No!